Enrique Guzmán es un ídolo del rock and roll, ha grabado 26 discos y ha puesto a bailar a chicos grandes y extra grandes Como mi abuelita que es su fan número uno Ha ganado 13 discos de oro Bienvenido maestro Enrique Guzmán Bienvenido a la Academia Kislala Don Enrique ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias Estoy segura que los señores recibirán grandes comunidades por parte de un hombre tan calentoso con tanta experiencia como tú Bienvenido Bien hallado, bien hallado Ingrid Muchas gracias Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos Buenas noches Enrique, te invito a que pases a tu lugar de curado con Alicia y con Lola Me voy a sentar en el lugar del señor que dice, ya llegaste, ahí me voy a sentar Muy bien Exactamente De verdad, mucho gusto Pero hoy es así, ya tiene tu nombre Enrique Muchas gracias Así es que muchas gracias por estar aquí Gracias, Ingrid No No Sí